¡Resistencia! 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 Nos encontramos en el oriente de Cali, un sector llamado Puerto Rellena, que ahora tras las manifestaciones del paro nacional se rebautizó como Puerto Resistencia. Aquí están haciendo un gran monumento por la lucha, por la resistencia de los jóvenes de más de 10 metros de altura. Vamos a hablar con una de las personas que ha estado durante todo el proceso. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan. Juan, háblame de este gran monumento que están construyendo aquí. ¿Cuál es la razón, por qué la mano y qué es lo que están plasmando los artistas en él? Bueno, la razón principal de edificar este monumento, esta obra y esta expresión artística y cultural es hacerle un sentido homenaje a todas las víctimas que han caído en las diferentes manifestaciones en el marco del paro nacional. Los protagonistas aquí claramente es la comunidad. Cuando iniciamos la edificación, los labores por construir este monumento, queríamos decir que era la comunidad de Puerto Resistencia la que se había unido, pero la verdad es que a lo largo de estos 17 días que llevamos construyendo esta obra ha sido todo el pueblo colombiano el que se ha unido. Hemos recibido respaldo de todos y cada uno de los ciudadanos. Vienen en este momento y personas que están aquí desde otras ciudades. Hemos recibido apoyos desde Medellín, desde Bogotá, desde Nariño, desde muchas partes. Y bueno, la idea es mandar ese mensaje de unidad a toda Colombia porque necesitamos enviar ese mensaje de reconciliación y de unidad tal y como lo hicimos en los primeros días de paro nacional. Veo ahí que han pintado rostros, veo ahí que han pintado cascos, balones de fútbol, se ven libros, se ven indígenas, se ven mensajes. ¿Qué es lo que quieren dar a conocer con este monumento? Queremos darle a conocer a toda Colombia que todos somos un mismo pueblo. Queremos hacerle ese sentido homenaje a nuestros muertos, a nuestros jóvenes que han dado la vida por buscar un mejor país. Si ustedes pueden ver en los escudos van a encontrar el rostro de algunos de ellos. Si ustedes entran más a detalle en esta obra artística van a encontrar que tienen algunas rocas. Todas esas rocas y han sido las rocas con las cuales nuestros muchachos se han defendido en los enfrentamientos. Este monumento está conformado también por los escudos de nuestros jóvenes. Algunos de esos escudos son los que han tenido nuestros jóvenes mientras se defienden. Muchos de esos escudos están perforados, tienen las perforaciones de los tiros. Entonces, eso le da un valor más histórico a esta obra artística, a esta expresión artística y cultural que el día de hoy estamos ya realizando el evento de entrega e inauguración. ¿Cuántos metros mide la obra? Esta obra artística tiene aproximadamente entre 9 y 12 metros de altura. ¿En qué material fue construido? La obra fue construida con materiales como principalmente cemento, arena, malla electrosoldada, soldadura tipo 6011, malla de vena, concreto. También tiene cartón porque no es fundida como tal, sino que simplemente lo que hicimos fue hacer como un tipo de repellaje para que saliera un tanto más económica, pero igual está bien cimentada. Trabajamos con ingenieros civiles. La comunidad ha venido a aportar desde su conocimiento, entre ellos muchos ingenieros que han venido aquí, maestros de obra, para tener el resultado que hoy estamos viendo a mis espaldas. ¿Vemos ahí más de 20 jóvenes, adultos, inclusive niños pintando? ¿Ellos son artistas, artistas urbanos, también gente de la comunidad? La gente aquí, como te lo decía anteriormente, todos venimos aquí a apoyar desde nuestro conocimiento. Aquí no hay voceros, aquí no hay líderes, todos apoyamos desde el conocimiento que tenemos en la edificación de esta obra. Y pues sí, todos aquí estamos apoyando, los niños. La idea es que este monumento es para todos nosotros, es para el pueblo colombiano, para el pueblo caleño y buscamos impactar de manera positiva a la ciudadanía de Santiago de Cali y comenzar a movilizar la economía de este sector, la economía, a generar empleo y pues nada, reavivar ese espíritu de paro nacional. Vale, bueno, muchas gracias. Esta es la gran obra que fue construida por la comunidad, por jóvenes de este lugar, en el oriente de la ciudad, en el sector llamado Puerto Resistencia. Bueno, como ustedes bien saben, yo no tengo nada que tapar, yo pertenezco al grupo de resistencia de aquí de Puerto Rellena y soy un primera línea, a mucho honor, no crean que nosotros, que porque somos primera línea, somos ladrones, somos gente de mal, como pueden ver, yo soy constructor y edifique eso que ustedes ven ahí, sin esperar nada a cambio. ¿Cuál es el mensaje que le quieren dar al país y al mundo con esta obra? Que sí se puede, en realidad lo que se hace es corazón, sí se puede, sí se puede. Que sí se puede, en realidad lo que se hace es corazón, sí se puede, en realidad lo que se hace es corazón, sí se puede. Esa es una vaina, eso es una vaina maravillosa, yo veo esto y me... Mejor dicho, me conflictudo, me emociono, porque con ustedes somos adelante, vamos a hacer frente a su vida. Es cada vez más fuerte todo. ¡Resistencia! 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 ¡Sumira línea somos todos! Y también preguntarnos, ¿por qué soy primera línea? ¡Soy primera línea porque estoy cansado del abuso del Estado! ¡Soy primera línea! ¿Por qué? Porque cada vez está más cara la canasta familiar con el librar que le ponen. ¡Listo! Entonces, señores, nosotros decimos algo, desde la Unión de Resistencias Cali, que son los 12, los 25 puntos de resistencia de aquí, estamos con todos ustedes en la lucha, estamos, nosotros estamos luchando por un diálogo hacia el futuro. Por ganar esta guerra desigual, en la cual nosotros peleamos con piedras, nos defendemos. Se trata de la Unión de Resistencias Cali, que son los 12, los 25 puntos de resistencia de aquí, La pobre inocencia de la gente. La pobre inocencia de la gente.